Muchachos, se llegó la hora, me tomo el ratito para almorzar, y llegó la hora de hacer el sorteito por la salida con nuestro amigo Wilson, Wilson, las mejores salidas de pesca en kayak de costa, síganlo por favor en su Facebook, que bueno, la rompe, así que le vamos a agradecer a Wilson por la gentileza habernos dado esta salida para pescar, y los ganadores, hay 231, así que el ganador va a ser, ven que vamos a ver de este lado, videíto cortito, editor Acuña, Lomas de Zamora, editor Acuña, acá tenemos los datos, últimos números del DNI, 4377 de Lomas de Zamora, Héctor Acuña, Héctor ponete en contacto en la página de Facebook, de Wilson para organizar la salida, y bueno, muchachos, vamos a agradecerle nuevamente a todos los que participaron, este fue un sorteito del directo, así que gracias, muchas gracias por todo, vamos a dejar de hacerle propaganda a eso, ¿qué me quieren vender? Una Smart TV, muchas gracias a todos por participar, dejo acá los datos del ganador, y gente, me imagino que Héctor, o Héctor, nos va a traer alguna imagen, o las va a subir aunque sea en el Facebook del canal, mostrando la salida que haga con Wilson, chicos, gracias por participar de verdad, haremos otro sorteo en breve, no más, un gran abrazo, nos vemos pronto, chau chau.